Soy el doctor José Eliseo Valverde Alier, médico de aquí, Hospital Express. Cuando tenemos un adulto mayor en la casa y fallece, y es de forma natural, no es necesario llamar a la autoridad judicial para reportar esa muerte, porque si el paciente tiene un médico de cabecera y tiene enfermedades de fondo, un médico lo puede certificar. Cuando ves una muerte violenta, que es por un agente externo, como una caída, como un trauma de cráneo, otro evento externo que propicia la muerte, en esos casos sí hay que alertar a la autoridad judicial. Y la muerte súbita es cuando muere una persona sin que se conozca, que tenga antecedente previo a enfermedad. Una persona que digamos que es conocida sana y que de pronto tiene un deceso, o sea, fallece. En ese caso, de muerte súbita, sí es importante alertar a la autoridad judicial, porque probablemente ningún médico va a poder certificar. Por eso, ante una situación de muerte, en este caso de adulto mayor, normalmente tienen patologías de fondo, pero siempre es importante alertar y llamar al médico que se presente al sitio. ¡Gracias!